Bueno, aquí estamos de la comunidad de Guanacastillos, aquí estamos queriéndole decir al alcalde de Chuluteca, Quintín Soriano, que no está solo en esta problemática que está pasando en estos momentos. Queremos decirle que tiene el apoyo de nuestra comunidad y no solo de nuestra comunidad, sino que comunidades aledañas también. Y queremos pedirle también a las personas que han tomado la alcaldía que por favor suelten la alcaldía, porque como ellos son pueblos, también hay un pueblo reclamando que suelten la alcaldía. ¿Por qué? Porque el alcalde está apoyando con varios proyectos, no solamente de nuestra comunidad de Guanacastillos, sino de nuestras comunidades aledañas. Y si la alcaldía sigue cerrada, entonces los proyectos se paran. ¡Viva el alcalde de Chuluteca, Quintín Soriano Pérez! ¡Que viva Quintín!